Y ya estás listo para este próximo 22 de mayo, a la 1 de la tarde estaré frente al Palacio de Bellas Artes junto a mis amigos de acá el crew y también junto a Beto Indaga Ahí podremos conocernos, saludarnos, tomarnos fotos, platicar, nos esperamos Oh si, lo recuerdo perfectamente, parece que fue ayer cuando este juego fue lanzado, pero no, ya tiene desde 2009 Y ahora toca hablar de esta película así que vamos a comenzar Que mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Yo soy Gandhi y esto es Gandhi Y en esta ocasión hablaremos de la película Angry Birds Hola Red, ¿cómo estás? Ah, estoy horrible No sé, nos están robando nuestros huevos ¿Qué puedo hacer? Soy un gomelón Necesito unos pájaros furiosos En una isla paradisíaca habitada enteramente por aves felices que no vuelan Se encuentra Red, un pájaro con problemas y mal genio El veloz Chuck y el volátil Bomb Quienes nunca han terminado de encajar Pero cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes Tendrán que ser estos insólitos marginados quienes descubran sus verdaderas intenciones Dirigida por Clay Cates y Fergal Riley Es una película de animación, comedia, acción infantil Colaboración entre Estados Unidos e Irlanda Y basada en la serie de videojuegos del mismo nombre Con un guión muy dinámico lleno de situaciones y acción en pantalla Conocemos a Red, un pájaro que todo el tiempo está enojado Todo le molesta, siempre ve el lado negativo de las cosas No sé a quién me recuerda, seguro me está viendo Además siempre le suceden puras desgracias Chistosas para el público pero nada agradables para el protagonista Entonces él tiene que tomar clases de control de ira En donde conocerá a otros personajes con problemas Pero un día llega una embarcación con cerdos Que buscan robar los huevos de las aves Por lo que Red y sus compañeros buscan impedirlo Aunque el resultado de todo esto no es una historia muy ingeniosa o novedosa El desarrollo de los personajes se da principalmente en la relación entre ellos No tanto una evolución individualmente No hay mucha profundización en sus historias Si conocemos su pasado, su forma de ser, sus habilidades, sus aspiraciones Está el personaje del águila poderosa Que es el típico que en algún momento fue una leyenda Que es admirado y es la inspiración de muchos Pero que en realidad es muy diferente a lo que todos piensan El doblaje al español latino es bueno, no es exagerado, es coherente Tendrá algunas adaptaciones pero todo fluye Incluso en algún momento en donde yo digo que fue un error en la utilización de la palabra Ser the stick Cuando los personajes se toman una selfie y dicen Ser the stick Porque en realidad se están tomando una foto o una selfie con un stick Un selfie stick No una selfie stick Espero haberme dado a entender y a ver si alguien más descubrió eso Pero bueno, así resulta simpático el momento Y en el doblaje participa En ocasiones tenemos grandes texturas El agua, el sol, los brillos y los reflejos que este da Pero también hay momentos en que la imagen no es tan detallada Y se ven los elementos muy lisos El diseño de arte recuerda bastante a los juegos Además de que si llega el momento en que los personajes se lanzan para destruir construcciones Y es donde apreciamos todas las habilidades de estos Pero probablemente a algunos les hará falta el que se explotara más este aspecto Con la música se tomó una decisión bastante interesante Podría decirse que se pensó para un público un poco más mayor Para compensar lo infantil de la película Ya que tenemos principalmente canciones rockeras Por ejemplo The Limp Bizkit Canciones muy conocidas de los años 70 y 80 Música disco como I Will Survive Y música dance como Never Gonna Give You Up Hay un poco de country Y algo que me sorprendió es que hay varios musicales Sí, musicales en una película de Angry Birds En cuanto al entretenimiento es una película dirigida principalmente a los más pequeños Con chistes simples, una historia básica Con mucha acción, no para Pero para los adultos hay elementos como ciertos guiños a películas Como El Resplandor, entre otras Y el soundtrack que ya dijimos Así que si esperas una película muy tonta, mal hecha O que no tenga que ver con los videojuegos No será así Pero si quieres una opción para los niños O si te gustan este tipo de películas animadas infantiles Y si eres fan de estos juegos, tienes que verla ¡Te dijo que no te metieras conmigo! ¡Guau! ¿Qué les parece esto? ¡La casa del terror! ¡Oh, Dios mío! ¡Angry Birds! ¡La película! Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película La cual fue el otro lado de la puerta Y quiero mandar saludos al usuario Banda Monumental de Ojo Caliente Que me les pidió en el video anterior Ya sabes que si tú también quieres saludos Los puedes dejar aquí abajo en los comentarios O en mis redes sociales En el Twitter, en el Facebook En todos lados me encuentras como Gandhi World Y muchísimas gracias por seguir apoyándome Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Y yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Pasarte por mis redes sociales Hasta el Twitter, el Facebook, el Instagram En todos lados estoy como Gandhi World Chécalas para platicar de todo lo que tú quieras Dime si ya viste esta película que te pareció O si no la has visto, ¿qué esperas de ella? También muchas gracias a los que nos han seguido Y nos han estado viendo en YouNow En las transmisiones en vivo Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Cuando se dio la noticia De que harían una película de este juego Todos nos quedamos con cara de ¿What? ¿Qué podrían hacer? Pero creo que se adaptó muy bien No es la gran historia Tal vez no tiene momentos muy conmovedores O una gran moraleja Si es mucho para los chavitos Pero logra abarcar las principales características de los juegos Vemos las habilidades de los personajes Y probablemente se haga una segunda parte Así que ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante Es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película Y en esta ocasión hablaremos de la película Del otro lado de la puerta María es una mujer que ha perdido a su hijo Y descubre un ritual que le permite despedirse del niño Pero por un error se abre la puerta Entre este mundo y el de los muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!